Hola que tal, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que a esta hora están conectados con el programa Así Somos. Hoy tenemos un tema muy interesante para toda la comunidad unitense y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Pues no podíamos terminar este mes de noviembre sin hacer un específico tema que es acerca de las ánimas. Muchas personas tienen algunas tradiciones, algunas personas también asisten a misa, otros van al cementerio, pero detrás de todo esto también se advergan varias historias donde nos cuentan también acerca de sucesos, de mitos, de leyendas, también acerca de algunas apariciones, incluso también acerca de diferentes eventos que se han realizado en el particular en las fincas. ¿Cómo así? Esos, esas llamadas huacas que descubren allí en estas fincas, bajo esos árboles o en algún lugar. Para eso hoy vamos a contar con diferentes personajes que nos van a hablar acerca de estos temas. Por eso los invitamos para que no se desconecten, para que estén súper conectados con este, su programa Así Somos. Así que les damos la bienvenida y acompáñenos porque tenemos muchas personas que seguramente nos van a aclarar muchísimas dudas. Desde el Parque Principal del Municipio de la Unión de Antioquia tenemos testimonio frente a todas esas costumbres, también a los mitos y leyendas de los cuales muchas personas especulan. Así que para todos nuestros televidentes hoy tenemos también dos invitadas, las cuales nos van a hablar un poco acerca de este tema. Le damos la bienvenida, ¿cómo es su nombre completo? Y bienvenida, así somos. Muchas gracias, mi nombre es María Cristina Bendaño y muchas gracias por la invitación. María Cristina, ¿actualmente a qué se dedica? Yo soy ama de casa. Ama de casa, tenemos también las amas de casa hoy presentes acá desde el parque, también realizando sus respectivas labores. Hoy estamos hablando sobre un tema en particular y es ese mes de las ánimas. Usted como mujer, como creyente también, desde su religión, desde su ideología, ¿qué nos puede contar acerca de ese mes de las ánimas? ¿Qué piensa usted o qué dice la Biblia según sus creencias? Bueno, como testigos de Jehová creemos firmemente lo que la Biblia dice. Y la Biblia pues dice precisamente qué sucede con los muertos y no menciona la palabra ánima, por lo tanto no creemos ni hacemos ninguna celebración referente a ese mes. O sea, para ustedes, ¿qué paso tiene después de la muerte? Cuando el ser humano ya muere, el espíritu sigue vivo, el alma sigue ahí viva, sigue presente, está con Dios. Cuéntenos un poco sobre lo que ustedes creen sobre este tema de la muerte. Bueno, en Ecclesiastes capítulo 9, versículo 5 en adelante, menciona qué sucede al morir. Dice que todo lo que el hombre haya por hacer lo haga con su mismo poder porque no hay sabiduría ni proyecto en el sepulcro. O sea, que los muertos están en el sepulcro hasta el día que venga o que Jesús decida resucitarlos, porque la Biblia habla de esto, de que Dios los va a resucitar por medio de su Hijo Jesús. O sea, que podríamos, según entiendo, en este momento todas las personas que ya han fallecido, están, digamos, dormidas, están en un estado donde están dormidos, hasta ese día del juicio donde ya va a llegar Jesús o Dios a levantarlos. Eso es más o menos como para puntualizar. Sí, Dios le ha dado el poder o la facultad a Jesús para hacer la resurrección. Y eso dice la Biblia, Juan 5, 28 y 29 lo explica. Y eso mismo dijo Jesús, lo que usted dijo, que el estar muertos es como estar dormido cuando su amigo Lázaro murió. Exacto. Hay otro tema también muy interesante y es ese asunto de pronto de los mitos y las leyendas que se tienen también en las sociedades. Por ejemplo, se habla mucho acerca de las huacas, de los entierros, todo este tipo de cosas. Desde su perspectiva también personal o si quiere, pues a partir también de la parte de la religión, de lo que ustedes profesan, ¿qué piensas sobre este tema? No, nosotros, como ya te dije, nos regimos por lo que la Biblia dice y la Biblia menciona que eso, pues no es algo a lo que nosotros deberíamos de poner fe, porque no es de parte de Dios. Bueno, ahí tenemos la opinión también de una unitínse, de una persona que nos acompaña en ese momento para el programa Así Somos, pero por esa parte también tenemos otra invitada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre completo? Mi nombre es Teresa Posada. Teresa, bienvenida, Así Somos. Muchas gracias. Teresa, desde su punto de vista, pues teniendo en cuenta también que ustedes son testigos de Jehová, ¿qué piensa usted frente a ese tema de la muerte? Estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera, que la Biblia en el 1695 dice que los muertos no están conscientes de nada en absoluto. De pronto hay también especulaciones en algún momento, ¿cierto? De pronto algunas personas dicen que incluso se van y que vuelven. Por ejemplo, cuando están en una clínica, hay gente que narra o ha narrado este tipo de historias. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Cree que realmente es posible o no? No. Eclesiastes 9.10 dice que todo lo que tu mano vaya a hacer, hazlo con tu mismo poder, porque ya cuando la persona muere no tiene ya conciencia de nada en absoluto. Bueno, es una opinión también de una de las habitantes que a esa hora nos acompaña. Y ya pasando a otro tema que también me llama muchísimo la atención, es por qué ustedes están aquí en el parque. Muchas personas seguramente pasan por el parque principal de la Unión y de pronto no conocen la labor que ustedes desempeñan. Es una forma de dar testimonio a las personas, cuando vamos a las casas a predicar que no se encuentran en la calle, también hay oportunidad de hablar con las personas. Eso es bastante interesante esos temas, también de cómo ustedes socializan con la comunidad y salen a las calles a ofrecer, digamos, esa alternativa, ¿cierto? Porque yo creo que a veces también vemos que son varias alternativas las que el ser humano puede tener, aunque muchas veces vaya hacia el mismo fin, que puede ser Dios, ¿cierto? En este caso, ustedes veo que tienen claro que parten desde la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo nace ese pensamiento precisamente? ¿Es por una costumbre familiar o es que puede ser una persona que es cristiana y pasa a ser testiga de Jehová? Bueno, la Biblia dice en Mateo 5.3 que la clave de la felicidad es uno tener conciencia de su necesidad espiritual. Todos los seres humanos tenemos eso, una necesidad espiritual. Cuando uno suple esa necesidad espiritual, entonces se da cuenta de lo que la Biblia dice y opta por hacer o no hacer lo que la Biblia diga, ¿cierto? O sea, es una decisión personal. Entonces, en mi caso, fue una decisión personal que yo tomé. Y por eso, entonces, hacemos esto y es sin ningún ánimo de lucro y es con el fin de que las personas vean que la Biblia ayuda a mejorar la vida de uno. Por acá también veo como una cartilla o algo que ustedes tienen. Háblenos un poco sobre eso, precisamente porque detrás de cámara le comentaba de que tal vez personas pasan por acá y dicen, no, esa gente vende libros. No es que venda libros. Realmente yo creo que lo que quiere es llevar un mensaje a través de la palabra. Sí me gustaría que nos aclarara un poquito sobre este tema. Bueno, tengo este folleto que se llama ¿Qué nos sucede cuando morimos? Precisamente por el tema que estábamos hablando. Los exhibidores están aquí en el parque. Las personas pueden acceder a la información de manera gratuita y sin ningún compromiso. Hay varios temas diferentes, entonces, según la necesidad de la persona puede llevar la información. A usted le agradecemos por su espacio, por brindar también la información para el Canal 8, para este programa y para la comunidad unitense. Con mucho gusto. Y qué mejor persona que un habitante de la Unión que ya lleve buen tiempo como tal en esta localidad que nos cuente acerca de estas historias. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado que ya nos acompaña acá en el parque. Por acá me lo encontré dando un paseíto. Bienvenido. ¿Y cómo es su nombre? Jesús Antonio Patiño. Jesús Antonio Patiño. ¿Toda la vida de la Unión? Toda la vida de la Unión, desde los abuelos. Desde los abuelos. Y el papá mío murió, nació en 1874. O sea que yo creo que uno de los fundadores de la Unión prácticamente. Pues posiblemente sí, porque lo que él contaba aquí, la Unión toda, se componía tal vez de tres o cuatro dueños. ¿Y quiénes eran esos dueños? ¿Cuándo estaba José María Marulanda? No recuerdo los nombres de ellos, pero la Unión aquí era en ese tiempo, según él, las fincas eran supremamente grandes. ¿Eran muy grandes las fincas? Muy grandes las fincas. Y hay otra cosa todavía mejor. Las primeras panelas que trajeron aquí a la Unión, panela pues, lo que llamamos el dulce o panela, las traía un tío de onda. ¿Un tío suyo? Un tío de mi papá. Sí. Se iba por el monte y preguntaba, en una casa preguntaba por dónde se iba yendo hasta qué iba. Y ella aprendió la idea y fue varias veces. Y de ahí se trajo unos sarténes que hacen por ahí 14, 16 litros a 30 centavos. Oiga, ¿cuándo se manejan todavía los centavos? Sí, todavía. No, es que el billete no viene de tiempo y si lo sabían de un billeteo que llamaba Tochecito, me parece que era que llamaba. ¿Tochecito? Sí. Sí, como así que Tochecito. Era como un Lleras que hubo en una época, usted no lo había desconocido, pero un billeteo aquí que lo llamaban Lleras, de 50 de entonces, me parece que era. No, yo el primer billete que conocí fue el de mil. El único que me daban cuando estaba chiquito. Este billete debe haber salido hace por ahí 65 años. Ah, bueno. Seguramente a lo largo de toda esa época en su familia y de pronto usted conoce historias que hayan sucedido. Hoy estamos hablando sobre el mes de las ánimas. ¿Usted qué piensa sobre ese mes de las ánimas? De pronto, ¿cómo se vive acá en la Unión? Desde lo que usted ha visto, ahora años, de pronto hacían celebraciones de misas, iban al cementerio. ¿Cómo viven acá en la Unión? Las ideas al cementerio eran muy pésimas porque es que aquí era, esto era laguna. ¿Era laguna? Era laguna. Y hace por ahí 70 años nos tocaba ir a la escuela y nos llevaban algunos al cementerio y nos daban unas tablas para que el cura pudiera ir andando por las tablas. Y eran dos tablas manejadas por de adoros muchachos. Y corría, pasaba una y corría la libre y a salirle a la otra y de esa manera iba allá porque eran pantaneros de pantano hasta la rodilla. De hecho nos contaban también que el cementerio ahora años tenía otra forma muy diferente, que el cementerio incluso era también así, como que era en el suelo, que luego fue que lo empezaron a organizar. Las sepulturas, los entierros se hacían en tierra. Y ya en ese momento el cementerio está totalmente diferente. En tierra no hay ya entierros, o muertos, enterrados, en tierra no hay uno ya, todos en bóveda. Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Que realmente si asustan o no? Que por ejemplo en el cementerio asustan o esos puros mitos y leyendas de la gente, sujeciones. Pues a mí no se me ha ocurrido no irme para la casa porque sí, por muchacho y por boadillo, no. Se quedaba una de pronto por aquí callejando. Pero si me tocara buscar dos, mira, que no lo hubiera aquí, yo no quisiera irse por el cementerio. La paz que haya ya no la hay en ninguna parte del mundo. El lugar más tranquilo, eso dicen que allá por lo menos... Yo creo que allá no se entiende o nada, porque es que allá no se entiende o nada, tiene más peligro que no le tocara quedarse en el parque. Eso decían, por ahí un familiar mío dice que hay que tenerle miedo a los vivos, que los muertos ya muertos están. Los viejos decían que los muertos eran los amigos, los vivos los enemigos. Eso es muy cierto. De pronto dentro de su experiencia, algún día le ha sucedido algo extraño, que lo hayan asustado, que pronto usted haya sentido pasos. Porque a veces tienen también eso, dicen, no, es que tal persona vino a deshacer los pasos. De muchachos sí creemos muchas cosas que nos metían en terror, nos daban miedo con historias. Pero yo en esas cosas puedo creer muy poquito, porque eso sí hay mucho comentario, pero yo creo que sí estoy muy poquito. O sea, que no cree más bien como en... Hoy día no, porque es que a la edad que uno tiene ya, pues es que uno tiene que ver los errores de que uno comete de muchacho. Y que seguro que si no lo levantan así atemorizado, uno sería una fiera. Y por ejemplo en ese tema, en cuanto a las guacas, a veces también se habla un poco frente a eso de que hay guacas. Eso sí lo hubo, pero oro cerquita aquí no ha habido, porque yo aquí no conozco a nadie que me lo haya encontrado. Me gustó la pesca, pero no me he encontrado el primer minero. ¿Todavía no? En el río no. Aquí en la unión no, porque es que uno va para esas partes donde hay oro y esos son los regueros de gente en las playas. Para la costa, por ejemplo, es así. Harta, harta gente que está trabajando y seguro que se jornalean, pero aquí no hay eso. Ese oro no lo hay aquí. Sí, pero si han encontrado aquí argollitas chiquitas, unas argollitas por ahí que como una moneda de las pasadas de estas en oro, pero han valido por ahí 400 mil pesos, una argollita, según las historias que han contado. Es que eso lo cuenta, de hecho hay personas que dicen que realmente se tiene pues como estos mitos, quién sabe si serán ciertos o no. Donde lo hay lo puede haber, pero aquí oro no ha habido y los indios que habían aquí, es que aquí no había nada que recultivar. Esta tierra la están cultivando, es ahora muy nuevo. La tierra aquí no le sembraba nada. Aquí la gente se iba a cuatro o cinco horas para allí para unas tierras calientes que hay allí o allí a lo que llaman el huaico o Santo Domingo allí al otro lado. A trabajar. Al trabajo y a traer el maíz. Entonces venía un tipo bueno para el bulto, venía con cinco arrobas a la espalda. ¿Sí? Sí, cinco, salían a las cinco de la mañana según la historia de allá de esa tierra caliente con el bulto y aquí están entrando a las dos o tres de la tarde. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a usted por ese espacio que nos brinda para el programa Así Somos, pues también por permitir que la comunidad unitense y la gente que nos siga a través de las redes sociales pues estéis súper conectadas. No, muy bueno, muy bueno. Ojalá que nos llegáramos a encontrar para la otra. Porque me cogieron de sorpresa y usted sabe que yo ya memoria no tengo mucha, pero cosas que contar sí hay. Oye, en Así Somos hemos tenido diferentes testimonios, personas de común que nos han dado su perspectiva frente a este tema, pues que en ciertas ocasiones causa también especulaciones. Pero para eso también ya me encuentro con un invitado muy especial. Él es José Iván, él es padre de nuestro municipio, pues sacerdote del municipio de la Unión Antioquia, que hoy nos va a ampliar más sobre esta información. Así que le damos la bienvenida y pues qué bueno tenerlo de nuevo por el programa Así Somos. Claro, Fabián, muchas gracias por invitarnos a este su programa y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo a esta hora del día. Iniciamos de pronto contextualizando un poco a la gente acerca de esta celebración que se realiza, de pronto de las diferentes eucaristías también y cómo nace de pronto esa historia, de dónde surge esa historia de celebrar cómo está este mes de las ánimas. Bueno, Fabián, la celebración pues remonta a muy principios del inicio del cristianismo, ¿cierto? Un dato pues fijo, exacto de esta fecha no la tenemos, pero sí desde principios del cristianismo, incluso antes también en el judaísmo existía la tradición de orar por los difuntos, porque creemos y nuestra fe así nos lo asegura de que después de esta vida viene la vida en plenitud, que es la vida a la cual todos nosotros aspiramos, que es la vida en la presencia del mismo Dios. Y pues, como te decía, desde muy inicios del cristianismo está la tradición de orar por los difuntos. Y se ha venido implementando en que en el mes de noviembre sea el mes como especial para recordar a nuestros difuntos, para orar por todos aquellos que ya han partido de la eternidad. Y dentro del mes de noviembre, el 2 de noviembre propiamente, es un día muy especial en el cual pues se intensifica, digámoslo así, la oración por los fieles difuntos. Se ofrece como sufragio nuestra oración por ellos y pues de manera especial la eucaristía, que es el sufragio por excelencia para orar por los fieles difuntos. Así que en el cementerio se presentan también ese tipo de eucaristías, allí es donde las familias se reúnen para también recordar, para orar por estas personas que ya no están. Claro que sí, en nuestra parroquia pues realizamos cada domingo del mes de noviembre una eucaristía especial para orar por los fieles difuntos. Nosotros lo realizamos siempre a las 2 de la tarde, o sea, eso lo hemos venido haciendo en este mes. Y ha sido una tradición también dentro de la parroquia, dentro de nuestra comunidad unitense, pues tener esta eucaristía allí en el cementerio. De igual manera, pues también este año tendremos la eucaristía aquí en el templo parroquial para orar por los fieles difuntos de la cripta. No queriendo decir esto que no oramos por los demás fieles difuntos de otras partes, ¿no? Nuestra oración alcanza a todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos, así no estén enterrados pues acá en estas tierras unitenses. Padre, en otros municipios sucede algo muy curioso, por ejemplo, podemos tomar el caso de lo que es San Luis. Estuve hablando con alguien de allí y me comentaba de que incluso en el 31 de octubre allí no se celebra. O sea, ellos a esa fecha no se disfrazan o por lo menos este año no lo hicieron, sino que por el contrario lo tomaron desde un punto diferente para hacer como una oración, también para evitar este tipo de situaciones. Caso similar sucede también en otro municipio que es en Remedios. Allí pues también salen, tienen unas tradiciones como un poco diferentes y es que salen como disfrazados o se caracterizan a veces y hacen como un desfile, incluso van a altas horas de la noche hasta el cementerio. Son dos municipios que han tenido costumbres a través de los años o también estas nuevas costumbres que llegan. En nuestro municipio todavía se tiene una tradición incluso muy particular, pues vemos cómo pasó el 31 común y corriente y también cómo estas fechas también se siguen celebrando. Pues quería hacerles como ese apunte para la comunidad que de pronto conoce y por eso quería preguntarle a usted si conoce otras comunidades fuera de esas dos donde se haga este tipo de rituales o de celebraciones. Bueno, cada pueblo, cada ciudad tiene sus propias tradiciones, ¿cierto? Pues ya como usted lo dice, por ejemplo en el municipio de San Luis tienen esta tradición muy seguramente de, digamoslo, de adentrarse o de prepararse para el mes de los fieles difuntos, digamos como de una manera más sobria, ¿cierto? Hay otras partes que, por ejemplo, pues hay unas partes en las cuales hay una persona que se le llama el animero, una persona que sale en el mes de noviembre siempre con una campanita por ahí, con una capucha pidiendo oraciones por los fieles difuntos. Se le llama animeros porque salen pues a muy altas horas de la noche pidiendo oraciones por los fieles difuntos. Entonces pasa con una campanita y es como, digamos, también el llamado para que la gente ore por los difuntos. México también, por ejemplo, tiene unas tradiciones muy especiales, muy arraigadas para celebrar esta conmemoración de los fieles difuntos. Y pues son tradiciones que se van, digamos, arraigando en los pueblos y que denotan también el interés o el deseo de orar por los fieles difuntos, de reconocer que a pesar de que nuestros familiares, nuestros amigos o nuestros seres queridos hayan partido a la eternidad, no los olvidamos acá en la tierra y por eso pues elevamos nuestra oración por ellos. Así como usted lo dice, el animero pues realiza esa función, incluso uno de los compañeros me contaba que él sentía como esos fríos que venían detrás de él porque él hizo como ese rol de animero, precisamente por eso cité ese caso. La pregunta va en torno a eso. Hay también muchos mitos y muchas creencias a veces de las personas de que los muertos no se han ido del todo, sino que de pronto pueden asustar o que vienen a deshacer los pasos. Esa es la frase más común que he escuchado aquí en este pueblo. ¿Qué piensa usted sobre eso y si realmente sí puede existir o no? Bueno, esos ya son más como, pues diría uno que mitos, ¿cierto? Porque el que se va, se va, el que se murió, se murió y pues ya vais a gozar de una presencia del Señor en la cual nosotros como fe sabemos que pues el que murió haciendo el bien, el que murió en gracia de Dios, está ante la presencia del mismo Dios. Y el que tenga de pronto en su alma cualquier mancha o huella de pecado, pues estará en el purgatorio mientras, digámoslo así, purifica sus faltas para ir a la presencia de Dios. Y los que hayan muerto, digamos, dándole la espalda a Dios, digamos, renegando también de su fe, pues irá al infierno. Entonces, ahí es donde está la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrinante que somos nosotros los que estamos en esta preparación para ir a la misma presencia de Dios. Entre los mismos mitos y ya para puntualizar también hay otras situaciones de las que se habla y es acerca de esos temas de las huacas, de las apariciones, de todo este tipo de cosas, de situaciones y yo sí quisiera que usted nos ampliara de pronto un poquito si le ha ocurrido que llegue una persona ligada y padre, es que lo que pasa es que a un familiar le sucedió esto y esto o padre, a mi hija le están haciendo esto y esto. ¿Qué piensa usted como sacerdote? Pero también quisiera hacerle esa pregunta como ser humano. Bueno, claro que sí, Fabián, de todas formas es innegable pues que como existe el bien, existe también el mal, ¿cierto? Hay personas encargadas o digamos personas que se dedican a hacer el bien y hay personas que también se dedican a hacer el mal. Entonces, de todo tenemos en esta vida. En cuanto a lo que decías, por ejemplo, de las huacas, pues anteriormente sabemos que no había los medios, los recursos que tenemos todos ahorita, los bancos, las corporaciones de ahorro, todas estas entidades encargadas de guardar nuestros ahorritos, de guardar la platica. Anteriormente no tenían estas posibilidades nuestros ancestros, ¿qué hacían ellos? Pues llegaban y enterraban o guardaban la platica por ahí en la casa, en algún lugar por ahí bien escondidito y pues eso es lo que son las huacas, porque muchas veces la gente pues se moría sin avisar o sin decir en dónde tenían guardada su plata, obviamente porque pues si decían, otro iba y él se la sacaba. Entonces, eso es lo que son las huacas también hoy en día. Anteriormente los indígenas pues también tenían, sabemos, el oro, tenían sus joyas y ellos las enterraban, les enterraban en unas vasijas de barro y esos eran los entierros, los que muchas veces encuentran por ahí. Ya no se encuentran porque pues ya hay mucho desarrollo, ya hay muchas edificaciones y pues ya los han ido desenterrando, digámoslo así. Pero anteriormente, claro, existían muchas huacas que las personas se encontraban y pues bueno, eso ha sido la suerte también para muchos. Y mi última pregunta, ahora si ya vamos más a la parte personal, desde su propia experiencia personal, ya dejando de lado un poquito la parte de la religión, de ese sacerdote, ¿a usted le ha sucedido algo extraño en su vida? Desde que estaba niño, algo extraño que usted ya piense algo, sea a nivel positivo o a nivel negativo, porque también puede ser que incluso usted antes de entrar a este mundo o a esta parte del sacerdocio, pues usted hubiera sentido una presencia de Dios muy bonita en su vida. Entonces, quisiera que nos narrara algo en particular. Bueno Fabián, no, negativamente no, tenemos que decir que todo es positivamente, todo es positivo porque pues siempre experimenta uno la presencia de Dios en la vida de uno, en muchos acontecimientos. Entonces, yo diría más que no nada negativo, sino todo positivo en la vida, porque todo son bendiciones que recibimos de Dios. Muchísimas gracias a usted por conseguernos este espacio y pues sí, precisamente también por ser así como son tan directos con la comunidad. Me encanta eso de que el sacerdote o que la persona que está ahí siendo mediador de Dios con la comunidad, pues sea así, directo también y que las personas realmente puedan entender que una persona como ustedes pueden escuchar, pueden también tener como ese amigo que los puede orientar. Claro que sí Fabián, muchas gracias pues por habernos invitado y a ustedes muchas gracias también por habernos escuchado en este día. Gracias y a todos ustedes los invitamos para que se queden súper conectados. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8 y a través del siguiente número 319-230-5598. No se despeguen porque ya vienen más sorpresas y más testimonios. Los jóvenes también tienen un papel protagonista en nuestra sociedad y por eso a esa hora me encuentro con uno de ellos que nos va a dar su apreciación frente a ese tema del mes de las ánimas, así que le damos la bienvenida y cuéntenos sobre su nombre, aunque ya lo hemos tenido varias veces por estos lados. Buenas tardes, mi nombre es Jalola Arbeib de Sierra Mosquera. Con respecto al tema de las ánimas, yo pienso pues, de mi perspectiva es como digamos sobre las almas pues, de las personas que quedan aquí en este mundo todavía deambulando, como buscando la respuesta para poder descansar en paz. Sé que de pronto pueden asustar o tratar de comunicarse de alguna manera, pero estamos como buscando de pronto como una ayuda, por no ayudarlos pues como que ellos puedan descansar en paz. Harold, pues desde su edad, veo que usted es muy joven, yo sí quisiera saber de pronto si usted conoce algún caso en particular, un amigo, una amiga, un familiar que le haya sucedido este tipo de situaciones de pronto, donde ustedes sientan que no está descansando en paz o que conocen sobre, que asustan o ese tipo de cosas. Pues así como que anécdotas o algo no tengo, pero yo sé que lo que he escuchado pues se me han contado como que en cierto lugar que suceden pues como que cosas extrañas, como que asustan mucho, pero yo pues digamos que, digo pues como que por mi propia, por yo, que me gustaría como que de pronto uno, tener la experiencia como de uno hablar con esas almas y ayudarlas pues, ayudarlas. A través de pronto de las oraciones, ¿cómo creería usted que le podríamos, o le podrían ayudar a estas personas que no han podido como descansar en paz? No, sí, no, ayudarlas pues como por medio de las oraciones, también buscando pues siempre al Señor y especialmente pues, por no estar más tranquilos, siempre a través del perdón. Bueno, mencionas una palabra fundamental que es el perdón, yo creo que a partir de ahí es que nace esa reconciliación, tanto con las personas que tenemos a nuestro alrededor, como también con las personas que ya no están, a veces dicen también en forma coloquial que las personas no descansan en paz hasta que realmente no se perdone de corazón. No, sí, uno para estar tranquilo, uno puede estar pues, uno puede estar feliz pues con uno mismo, pero además uno puede tener pues el corazón en paz, perdonar todo el daño que uno se acasiona a uno mismo y especialmente a los demás. Bueno, y también otro tema que me gustaría abordar con usted es acerca de la cultura, en torno pues a esa fecha, vemos que también se tiene el tradicional desfile de mitos y leyendas, donde ahora años se hablaba de la patasola y de cantidad de sacerdotes que asustaban allí, que asustaban allá, y cantidad de personajes. Usted como artista, ¿cómo ha sabido interpretar todo este tipo de personajes? Y también seguramente supongo que investigan un poco acerca de ellos. La verdad, digamos que la oportunidad así como de poder participar de estos desfiles, todavía no la he tenido la oportunidad, pero si en cualquier momento que lo haga, trataré y lograré como de vivir el personaje mental, y así como aprender de ello, y así como poder transmitir pues como ese conocimiento y esa alegría pues hacia los demás. Harold, a usted muchísimas gracias por también darnos ese aporte juvenil, ese concepto que tiene frente a ese tema, gracias de verdad, y pues esperamos tenerlo en un próximo programa. A usted muchas gracias por tener en cuenta la opinión también y también de todos los demás, para así pues estar más conectados con todos. Gracias a usted, y pues le recuerdo a todos nuestros televidentes que a esa hora están llegando a sintonía, que hoy estamos hablando sobre un tema muy interesante y es acerca del mes de las ánimas. Todas las especulaciones que surgen en torno a ese mes, que en muchos municipios tienen cierta tradición, donde hacen eucaristías, donde también de pronto hacen algunos desfiles, y donde surgen también todo ese tipo de mitos. Así que los invitamos para que se queden súper conectados, porque ya venimos con más testimonios. Nos encontramos desde una de las viviendas también de una de las habitantes del municipio de La Unión. Ella también nos va a narrar acerca de esas experiencias que ha tenido en torno a esa celebración que se lleva en el mes de noviembre. Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre completo? Y pues bienvenida a Así Somos. Blanca Tulia Toro. Tulia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? La veo como achicopalada. ¿Qué le pasó por acá? Ah, pues me caí, me estaba como quebrando una mano. Pero ya está mejorcita. Ah, sí, gracias a Dios. Bueno, Tulia, gracias a Dios y esperamos que se mejore pronto para que parranden este diciembre. Pues pueda ser, porque si no, graves. Hacer los dulces. Ah, sí, claro. Tulia, bueno, pues iniciemos contándole acerca del tema de hoy. Es que estamos hablando acerca de las ánimas de este mesán especial para muchos. Y por eso yo quisiera preguntarle, ¿usted cómo vive este mes de noviembre en torno a esa celebración? Ah, pues muy bien, uno le hace la novena a las almas del purgatorio, como para que descansen ellas y que también nos colaboren, ¿será? ¿Para que también nos colaboren, sí? ¿Será que sí les colaboran? Pues de pronto las ánimas son muy milagrosas. Bueno, eso es importante también de que tengamos presente de que realmente esas personas que están en el más allá o que ya están ahí con Dios, pues puedan estar de cierta manera apoyándolos y cuidándolos. Claro que sí. Desde su punto de vista o desde lo que usted conoce, ¿qué es lo que se hace acá, por ejemplo, en la Unión? ¿Y qué se hace ahora años? ¿Qué tradiciones se tienen para ese mes de noviembre? Pues también las misas y novenas, porque toda la gente va a hacer las novenas a las almas del purgatorio. Primero todo el mes tocaban las campanas en la iglesia, ahorita no se oyen las campanas. ¿Cómo era eso de las campanas? De pronto uno que está más joven no conoce o no conoció sobre este tema. Siempre como a las ocho de la noche como que tocaban las campanas, dolaban pues por las almas del purgatorio, ya como que dejaron la costumbre de tocar las campanas, no sé por qué. ¿Dirán que despiertan a toda la gente a la medianoche o qué? Como siempre se oía pues las campanas, siempre se estremecía como uno, como que le daba siempre sustico. Seguramente por eso dejaron de tocar las campanas. O sea que eso era una tradición que se tenía y ¿para qué fecha era? ¿Para todos los días de noviembre o solamente un día en especial? No, todo el mes de noviembre tocaban las campanas a las ocho de la noche. Ah, a las ocho, yo pensé que a las doce. No, a las ocho de la noche. Ah, no, a las ocho está bien, porque uno a las doce escuchando por allá esas campanas, mejor dicho, ahí sí que se para de la cama asustado. Pero sí también se oía asustador, se oía a las ocho de la noche, se oía siempre como, pues como siempre sentía uno algo. ¿Y qué pensaba usted en ese entonces? No, que siempre le daba uno como miedito, pero no pues como, pero se acostumbraba uno siempre el mes de las ánimas que siempre tocaban las campanas. Tulia, pues que es interesante descubrir pues todos esos temas que se tienen, es bonito también saber que ustedes a través de su tiempo han vivido toda esa experiencia en la Unión. Por eso yo también quisiera preguntarle si en su tiempo, en su experiencia, usted ha tenido la oportunidad como tal de conocer algunos casos donde hayan asustado o que de pronto hay una huaca o que de pronto le haya sucedido a alguien en particular y nos quiera narrar. Ah, no, yo de huacas pues sí no tengo como experiencia porque yo nunca, pues el esposo mío es el que mienta mucho de huacas, yo sí no sé nada de eso. Ah, o sea que él ahorita nos va a contar sobre eso. Pues sí, porque él habla mucho que de huacas, que lo asustaban. ¿Sí? Sí. Ah, entonces dejemos que ya le damos paso a él para que también nos amplíen más esa información y pues que nos hable acerca de esas costumbres. Ah, sí, claro, él sí les cuenta todo. Tulia, a usted le agradecemos por ese espacio que nos brinda en su casa, en su hogar, de llegar hasta esta familia tan acogedora. Ah, con mucho gusto, bueno. Bueno, invitamos también a los televidentes para que no se despeguen porque ya venimos con el esposo de doña Tulia para que él también nos cuente acerca de estas historias. Amigos, televidentes, ya vamos llegando casi a la recta final de este programa Así Somos y pues para esta oportunidad me encuentro con otro invitado, él es Bertulio, el esposo de Tulia, quien hoy nos acompaña y pues que nos va a contar también acerca de estas historias. Así que le damos la bienvenida, regálenos su nombre completo. José Bertulio de Sartén Marulanda. Qué bueno tenerlo nuevamente en Así Somos y saber de que ustedes como personas mayores pues también tienen un legado para toda la sociedad y en especial para estos jóvenes y para las personas que llegan que de pronto no conocen mucho sobre la historia de nuestro municipio. Por eso quisiera preguntarle acerca de esas costumbres que se tenían ahora años sobre el mes de las ánimas, ¿cómo era eso ahora años? Hombre, el horario de ahora años era muy bueno para llegar al día de las ánimas, se sabía que había que cumplir con todo, entonces reglamento, uno los llevaban a misa, hubo de todos los días, como el cuento. No es como ahora que no se olvidan de que un amigo, un pariente o el padre se murió, esos se olvidaron de todo. Hoy se murió uno y es como que se hubiera un animal, ahora años había que respetar todos los sentidos. Y entonces enviaban de pronto familiar a que celebrara o que pues pidiera un espacio para hacer la celebración de la Eucaristía. Con anticipación y no era como ahora que hayan los curas que avisen y eso, claro que ahora tienen que avisar, pues el adjunto es que hay más generación hoy en día. En esa época iba uno y a cualquier hora que hubiera le anotaban la misita o en fin, un cabo de año o cualquier cosa, se lo anotaban ahí mismo. Porque además hoy en día, como hay tanta generación, ya tienen que abismar el espacio para todo. Tulio, ahora años también se tenían pues como diferentes tradiciones, incluso por ejemplo en otros municipios hacen algo que es que el animero o un señor pues que sale pues como a tocar una campanita por las calles. Acá como lo decía doña Tulia, se tocaban ir a las campañas ahora años. Correcto, ahora año era lo que ya la señora contó, ese era todo así como perfectamente, para qué me voy a poner a poner más o a poner menos. Hablemos sobre otro asunto también que a la comunidad pues le interesa y es de pronto, si a usted en particular le ha sucedido o que le han asustado o que ha sentido la presencia, sea algo positivo la presencia de Dios o también algo de pronto que usted sienta que es como un poquito negativo o una presencia que no, que usted dice no, fue madre, aquí está sucediendo algo extraño. No, a mí me surgió una vez que nos vivíamos en la finca a seis horas de aquí de la monumenta, cuando no había carretera, no había pura trocha. Ya me llamaron, el dijunto de Barro Muñoz nos llamó, vámonos para acá, para la finca, para las camellias que llamaban y se llaman todavía. Nos vinimos para y decían que en esa casa no vivía nadie, que asustaban mucho. Y yo, pues arriba de Dios yo creo que no vive nadie. Nos vinimos y sí, el señor Gil, el dijunto y yo tengan eterno descanso, Gilberto Morales nos fue, nos trajo y nos dijo aquí está la casa, nos fuimos a trabajar y en fin, muy corriente. Un día ya la mujer estaba para coger la cama de un muchacho, uno de los mayores, cuando sí, que en esa casa asustaban mucho. Eso de ella, pues yo creo que no, aquí estamos bien, y uno tiene que ser muy devoto a lo que sea. ¿Y asustaban allá entonces? Decían que asustaban, a mí esta hora no me asustaba, cuando llegó la noche nos acostamos a dormir, yo tenía el vicio que yo toda la vida ponía mi arma al pie de la cabecera. ¿Tenía la arma? Sí. Sí. Yo no me levantaba la peinilla. Sí, ya. O cualquier arma la ponía al pie de la cama, cuando yo sentí que abrieron la puerta de afuera. Pero a mí ya me habían dicho que había una mula muy brava, que abría las puertas que se robaba el alimento y le dije a mí, no, te quiero ver distinto. Sí. Cuando sí señor, cuando sentí que abrieron la puerta, cuando vi que entró una mujer de bata larga, no la conocía porque yo estaba recién, mejor día de arriba, yo no conocía a la mujer. Sí. Cuando vi que se metía por debajo de las camas, vi que se volteaba a una a la cena a mirar y yo la veía. Pero una mujer de bata larga y de fin, pero no más. Y la cara muy bonita así. Cuando se asimó a los pies de la cama mía. Y yo con la piña en la mano. Cuando ella conversé, pues yo no le entendía la habla. Porque yo le dije, de parte de Dios Todopoderosa, dígame qué es lo que quede, pero hábleme duro, que yo no le entiendo. Entonces ella me habló, entonces me dijo que le pagara unas velas a la adjunta alejandrina y unas velas a la iglesia, que ella se estaba penando por esas velas. Que por no haber pagado las velas. Por no haber pagado las velas. Entonces él mismo contesté yo, le dije yo no, si es por eso, piérdese que yo pago lo que sea. Y listo, con eso tú. Cuando yo volteé a ver, no había nadie. Cuando a ratico, un animal haciendo, dando golpes en la puerta, en la calle, en el corredor. Oye Tulio, eso de más que fue muy miedoso para usted. Porque ver a alguien, pues digamos como el más allá, y que le diga eso, eso no debe ser nada agradable. Como la mujer mía tan embarazo, yo no le conté. Entonces yo me aguanté el varillazo, como el cuento. Y le dije yo a la mujer, ya la desperté, y le dije yo, mía, hay una mula que nos va a robar la latica de la cocina. Y me dijo, usted no es que es muy macho. Es joven lo que le hubiera pasado. Y yo, no, tranquila. Entonces ya me salí para, y le dije, ¿qué me hable? Pensé yo entre mí. Y salí para afuera, cuando estaba la mula. Y me fui a echar para la parte de afuera, que quedaba para allá media cuadra de distancia. Me fui, y le gritaba, y ella me hablaba. Le dije, entonces que oiga la voz. Pensaba entre mí. Cuando venía llegando a la casa, yo creí que la, que yo la veía esa mujer. Entonces había un monte. Entonces yo me metí al monte con la pina y ya a ver qué era lo que se, a ver qué era lo que había. En fin, no vi la mujer nada. Entonces yo vuelvo y me entré a dormir y me acosté a dormir. Entonces ya me fui, ya le, a la mujer no le conté nada. Para que yo nunca la, porque yo siempre iba a 10 horas de la noche del pueblo. Cuando sí señor, una noche ya le dije, ya me bajé de un vecino, que era la señora de, de Arturo Toro y, de, de, de esa gente. Mira, Camila, bajé yo y le, y le conté, pero no le va a contar a la señora. Pero como usted dice que las mujeres son chismosas. No se aguantaron. Entonces ya le contaron a la mujer. Entonces la mujer dijo, usted, ¿por qué no me dio que lo vayan a usted? Y pues, ¿para qué? Y yo me voy para la, para el pueblo y vengo a pequeros y usted es la que se revienta. Yo no, usted es la que se revienta. Yo también la misma cosa. Oiga, entonces, tremendo susto el que se metió ella también. Entonces yo ya llegué y le, y llegué a la casa y me regañó la mujer y le dijeron, tranquila. Cuando yo creía que esa mujer me veía en un montecito, como que la veía. ¿Qué? Cuando me puse a escarbar, escarbar el nido que había de huevos ahí, cuando me cogí un anillo. ¿Qué? Lo hecía al bolsillo y le veía a la mujer y le dije, ¿para qué un anillo? A mí no me servía, le veía a ella. Yo vine, correcto, vine, vine y pagué las velas a la iglesia y le mandé las velas a una señora que estaba en berraco, la señora. Yo la tenía en el escarón, me dijo, ¿por qué me iba a pagar velas? Que yo le estaba ofrecido plata como por interés. Le dije, no señora, es que a alguien le quiero ir a opcionar velas y yo quiero pagarlas para que la mujer descanse. Y yo, póngalas ahí, y las tiré yo, ay, ¿por qué? ¿Qué más iba a hacer? Yo quería descargar mi peso. Y yo no volví a sentir miedo, yo ando a cualquier hora y adiós, y quien te viene, ¿no? Y pagué todo y la señora tranquilamente, y la gente me decía, usted es muy verdadero de cobertura de pantalones. Y yo dije, ¿por qué? Yo voy a cualquier hora de la noche, a mí no me pasa nada, hombre, es que el que anda con Dios, creo que no le pasa nada. Y aunque si no va contra o alguna cosa, pero alguna cosa le pasa en el camino. Y entonces usted encontró un anillo ahí, ¿qué pasó después de eso? Yo le acordé y le di a la mujer. ¿A la señora que lo había visto? No, a mi señora. ¿A usted le dio el anillo? Es como si hubiera sido el pago por lo que hizo. Que me encontré en un nido de huevo, ahí me encontré el anillo. Y yo después de que la señora dejó el anillo ahí, le cayó. Ah, de pronto fue el pago incluso que le pudo haber dado por usted haberle colaborado con las velas. Lo único que me pasó en esta vida. Ah, bueno. Tulio, de verdad muchísimas gracias a usted por ese espacio que nos brinda. Gracias por permitir que el programa Así Somos y la comunidad unitense pueda saber sobre esas historias. Que sigan animados, que no dejen la devoción. Bueno, muchísimas gracias a usted y esperamos tenerlo pronto por acá en este programa Así Somos. Bueno, yo le pague y le decía y vuelan para aquí que estamos a la orden para... Bueno, muchas gracias y los invitamos a todos ustedes, a nuestros televidentes, para que se queden súper conectados y para que también nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook como la Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8 y también a través del siguiente número 319-230-5598. Recuerden que el programa Así Somos es un programa que quiere mostrar esas costumbres que se tienen desde esta localidad del municipio de la Unión Antioquia. Continuamos en otro de los hogares del municipio de la Unión. Otra ama de casa pues nos abre su espacio para compartir un poco de esas historias que se albergan desde el municipio de la Unión. Por eso le damos la bienvenida a ella, pues qué bueno terminar nuestro programa. ¿Cómo es su nombre completo? Buenas tardes, mi nombre es Nubia Amparo Quirama. Nubia, pues bienvenida al programa Así Somos. Y hoy pues estamos hablando sobre un tema en particular que es esos asustos y esas tradiciones también que se tienen en el mes de las ánimas. Cuéntenos sobre esas tradiciones que se tienen desde el pueblo o si usted viene desde otro municipio de pronto. No, yo soy de acá de la Unión. Pues las tradiciones, uno siempre hace la novenita en el mes de las ánimas. Pues desafortunadamente yo cuando vivía lejos venía más al cementerio. Yo no sé, ahora que estoy cerquita, como que no, pero más sin embargo no dejo de hacer la novenita. O sea que cuando estaba lejos sí venía a saludar por aquí a todos y ya ahora que está al bordito ya no va. Venía desde lejísimos, cuando era un adolescente venía por allá desde la cabaña. ¿Sí? Sí, veníamos diario a hacer la novenita. Y después ya soltera también venía, o sea ya vivíamos acá en el pueblo, ya de más edad, pero venía diario a hacer la novenita. Ahora que estoy aquí cerquitica, ¿no? Oiga, es muy curioso lo que sucede, pero bueno, seguramente ya ahora que estamos tan cerquita del cementerio y pues precisamente tocando ese tema, ¿cómo viven ustedes, digamos, ese momento? Pues en el sentido de que seguramente les va a tocar ver esos hijos, esas madres llorando, todas esas personas desesperadas al saber que un ser querido ya se les ha ido de las manos. Ay, sí, eso es muy triste, uno ver la gente que pasa, pues a mí no me gusta como salir a la puerta a mirar, pero sí casualmente hay veces llega uno, va llegando, va saliendo y se encuentra aquí hacia arriba y sí, la gente muy triste, eso es muy doloroso. Es como cuando uno va a la iglesia y a entierros de gente allegada, sí, muy triste. ¿A usted también le ha sucedido de pronto casos particulares donde la hayan asustado, donde usted haya tenido una experiencia así, algo particular? Sí, señor. ¿Pregúntanos a ver? Vea, cuando empezaron las fiestas de la papa, eso hace… no, pues yo tenía a los niños pequeñitos, se adornaban las calles, yo salí pues muy animada, yo era con todos los vecinos súper animada, cuando llegó el marido y me va diciendo, es que bueno, entres ya a dormir, entonces yo seguí ahí, es que la mujer que no le hace caso al marido, sepa lo que le asusta. Bueno, yo me quedé así, pero seguí funcionando, por allá como a las 3 de la mañana, estábamos ya arreglando lo último, al porto del cementerio, cuando llegó, yo vi algo por ahí desde antes de empezar a subir las escalas, un púltico blanquito, por ahí de este tamaño, empezó a subir, a subir, a subir, yo me quedé perpleja, yo diría, esto qué será, será un gato, será un perro, pero es muy alto, no es un gato. Cuando traspasó la lámina, ya le dije a todos, muchachos se vieron, es que, ¿qué? Y yo, un asusto, y ahí mismo me vine. ¿Y qué horas eran? Por ahí las 3 de la mañana. ¿Y las 3 de la mañana? Muy miedoso, si yo me vine, yo no voy a funcionar por ahí en la calle esta tarde. ¿Ya le da miedo? Ya le da miedo. Es un sector que de cierta manera para algunos puede ocasionar misterio, los que cruzan hacia Villas del Río, los que están por esos sectores aledaños, pues también pasa mucho, y que, no, qué miedo de pronto por ahí, o se crea también ese mito de que asustan porque están al lado de un cementerio. Incluso ahora años había una familia que vivía ahí al pie del cementerio. Ah, sí, no, y las hay, ahí detrás hay casitas, sí, y no, el que vive por ahí no le da miedo, pues a mí no me da miedo, sino esa vez, casualmente, por ser, es que es ahora, y el mes de las ánimas, claro, sí le da miedo a uno. Bueno, pero todo, Maica, la invitación para todos los televidentes que no conozcan el cementerio. Hay personas que en el municipio yo sé que nunca han pasado al cementerio ni han venido, incluso hay otros que cuando surgen esos momentos tan tristes para la familia, ni siquiera entran al cementerio, se quedan ahí desde afuera. Sí, es cierto. Pues a mí me ha tocado que con mi hermanito, que se murió hace seis años, y con una hermanita que se murió, a ver, hace treinta y tres años, tenía dieciocho años. Muy joven. Muy jovencita. Y desde su experiencia, también aparte de ese hecho que vivió de pronto, otro que nos pueda contar, o algo que le hayan contado en torno a sus asustos, a las huacas, a todas esas cosas que pues la gente tiene, como hay presente en este mes en especial de noviembre, que es el mes como de las ánimas. Ah, las huacas, si le contara, imagínate que cuando yo era una jovencita por las tierras donde yo viví, había muchos asustos. Ahí en la Puerta del Monte, pues uno de pequeñito, yo llegué a vivir allá muy pequeña, tenía nueve años. Sí. Bueno, ya crecí, como a los dieciséis años nos vinimos. En esa parte de la Puerta del Monte, los vecinitos decían, ay, ya va a pasar por la parte donde asustan. Y uno pasaba con el cabello erizado, muerte de miedo. Pero a mí nunca me había pasado nada, sino que cierto día venía yo de donde la abuelita, se había muerto el abuelo. Cuando venían la Puerta del Monte, a mí me dio mucho susto, eran por ahí las siete de la noche. Yo pasaba y era mire y mire hacia todas partes, eso era cerrado así en el monte por la parte de encima. Cuando yo vi que cayó algo grandísimo, yo tenía catorce años ya, algo grandísimo. Y yo decía, pues si es un asusto, yo me tengo que cerciorar. Traíamos unas holladas de leche. Yo ahí mismo me encurruje y suave, cayó algo así, pero cuando yo toqué no cayó nada. ¡Ay, Dios! ¿Quién corría? Me tocaba bajar así, un desfiladero. Yo no sé, yo bajé con los pies así. ¡Temblando! ¡Temblorosa! Venía con mi hermanita, la que se murió, y con otra muchacha de abejorral. Ella sí me botaron, no les dio tanto miedo. Cuando llegamos a la casa, que estaba llegando la gente para la novena, esas muchachas muertas del susto. Pero con esa risa. A mí me agarró ya la risa llegando a la casa. Cuando mamá, que es que muchachas, ¿qué les pasó? Yo mamá, nos asustaron. Es que ¿y por qué vienen con risa? No, a mí me da risa nerviosa. Y bueno, ese es uno de los asustos. Ya, por la peña, bajando así por ese caminito que se desliza, a ver, ¿cómo le digo yo? Por la gaviota. O sea, baja del alto de la peña, acá la gaviota. También me fui con una vecina, tenía también por ahí 14 años, cuando dijo la vecina. Ya, vinimos del primer viernes, fuimos de aquí del primer viernes. Vigamos por ahí a 20 minutos y la vecina dijo, es que Nubia, me acompaña. Dígale a la mamá que nos deja ir. Bueno, ya le dije yo a mi mamá que se nos deja ir a acompañarla, porque ya era la oracióncita, nos entretuvimos en la casa. Cuando allá nos cogió la noche, ya dijo… Ah, le dijimos ya a la mamá de ella, deja ir Amparo. A nosotros ya nos da miedo irnos, ya irnos esta noche. Cuando en ese tiempo no se acostumbraban a los baños, eso eran… sí, por ahí alrededor de la… eso. Cuando veníamos bajando de la peña, ya yo tenía unos desabos de ir al baño horrible, bueno. Les dije yo, muchachas y galen, yo ya las alcanzo. Bueno, pues maluco decir eso, pero yo iba con los pantalones en la rodilla. Cuando… mire un… al bordo de la orilla, mire un caballo relinchando grandísimo. Yo ahí mismo me lo subí y salí arriba. Yo, muchachas, corran, corran. Es que, ¿qué pasó? Yo, muchachas, corran. Ya cuando íbamos llegando a la casa, yo, muchachas, me asustaron. Así que vio un caballo ahí relinchando. Y eso era puro monte. Mierda. Bueno, historias que suceden desde el municipio de La Unión, pero para nosotros es muy agradable que usted, como testigo directo de ese evento, pues nos comente y pues también nos oriente un poco sobre esas situaciones de estos mitos que se tenían ahora años. De verdad le agradezco mucho por su tiempo, por permitir también que el Canal 8 y Así Somos descubra lo que son esos misterios que se tienen. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted y esperamos tenerla en un próximo programa. Listo. Fue con mucho gusto. Mi nombre es Jairo Guzmán Cardona. Soy el sepulturero del municipio de La Unión, Antioquia. Hace, va a ser cinco años, ahora el 29 de diciembre, que cumplo los cinco años. Yo estoy, cuando el padre León Arturo estaba acá, él fue quien me empleó acá como sepulturero. Yo comencé acá limpiando las bóvedas y tapándolas porque estaban súper sucias. Entonces, cuando eso fue el alcalde Hugo Botero en el periodo pasado, fue alcalde y él fue el que me dio la oportunidad de que trabajara acá. Ya comencé aquí a trabajar, a limpiar las bóvedas de cuenta de él. Y ya por medio de eso, me dijo que ya comencé a trabajar y él me enseñó a... Bayron Rodríguez me enseñó a sacar restos y a enterrar. Y me dijo que yo le reemplazaba las vacaciones. Y yo le dije con mucho gusto, que yo le reemplazaba las vacaciones. Y ya por medio de eso, entré aquí al cementerio. Bueno, mi rutina de trabajo es de ocho a doce y de dos a cinco. Descanso los miércoles, los festivos, los domingos hasta mediodía. Pero si de pronto un festivo o un miércoles hay entierro, o un domingo por la tarde, me toca venir a enterrarlo. La rutina mía es de ocho a dos y de dos a cinco. Y yo llego, si veo las ceras muy enyerbadas, las de ciervo, humigo, humigo y guadaño allá afuera, en la parte de afuera, que hay una manguita. Y el resto, lavando el cementerio. Si hay entierros, ahí saca de restos, me toca eso a mí. Entonces, esa es la rutina mía. Cuando, por ejemplo, cuando yo comencé aquí, que ya Bayron me enseñó a enterrar, pues yo pensé que era una cosa muy dura. Y no, para mí fue normal. Ni me asusté, ni me dio nervios, ni nada. Ni cuando saqué los primeros restos. Pues para mí, nada, nada de miedo, muy tranquilo. Y yo aquí me mantengo muy tranquilo, no siento nada. Que asusta, no. Para mí aquí es un campo muy sagrado. Las ánimas, pues me proté, porque yo no tengo que sentir de ellas nada. Gracias a mí, yo vivo muy tranquilo, muy contento con mi trabajo acá en el cementerio. Bueno, aquí el mes de las ánimas, el 2 de noviembre, se hace una misa, que es el día especial de las ánimas. Los domingos a las 2 de la tarde, los 4 domingos, siempre viene gentecita. Los padres son muy correctos en las misas, unas misas muy bonitas, y siempre viene gentecita. Gracias a ellos, y todos los que vienen dicen que el cementerio tan bonito, ¿por qué? Porque yo lo mantengo muy bien arregladito, muy bien haciadito, sin animales, sin mosquitos, ni nada. Bueno, el mito de la gente es decir que aquí en los cementerios asustan, o que salen las ánimas. Para mí, eso no existe, pues existe o puede existir, pero yo aquí en este cementerio me siento muy tranquilo, no he sentido nada, que aquí ventea mucho, que se cae un rasco, eso es normal. Para mí, eso es normal, yo no, para nada me asusto, vivo tranquilo, trabajo solo aquí, me siento solo hay veces, y muy tranquilo, porque estoy acompañado con las ánimas. Para mí aquí, aquí que entran los satánicos, aquí no, en esta parte no, porque yo siempre estoy pendiente del que entra, del que sale, de que hay una persona forastera, estoy pendiente de él, ¿qué va a hacer? Si no tiene familia aquí, me hago detrás de él, o me estoy al lado de él, a un bordo, haciendo alguna cosa, pero aquí, gracias a mi Dios, aquí no existen esas citas satánicas. Aquí, yo, sinceramente, le agradezco mucho a don Hugo Botero, el alcalde, que él se manejó muy bien conmigo, él me dio la oportunidad de trabajar acá, ya recibí de parte del padre de la don Arturo, él fue el que me colocó, se fue él en enero, llegó el padre Sergio, a él le agradezco todo el tiempo que estaba acá, él me estima mucho, sabe que soy una persona muy responsable, y aquí estoy hasta cuando él se vaya, o que llegue a otro párroco y de pronto me dé, yo me mantengo muy amañado acá, muy tranquilo, mantengo el cementerio muy bonito, entonces yo no veo motivos de salir de acá, dado que usted sabe que las leyes son leyes, pero hasta el momento yo me siento muy tranquilo acá. Desde el cementerio del municipio de la Unión de Antioquia, pues nos despedimos, agradecidos con todos ustedes, nuestros televidentes que estuvieron hoy presentes en este Así Somos. Hoy tuvimos la oportunidad de descubrir un mundo, tal vez de fantasía para muchos, pero también de realidades para otros. Vimos estas personas que nos cuentan sus historias propias a través de su historia, cómo a ellos les han surgido diferentes eventos, algunos asustos, otros han tenido la oportunidad de conocer acerca del tema de las huacas, y también hoy puntualizamos sobre lo que fue el mes de noviembre, el mes de las ánimas, donde también tuvimos la oportunidad de estar con el sacerdote, con otras religiones también, como fue la testigo de Jehová, que hoy nos dio ese espacio para también compartir. Lo más importante es tener esa línea de tolerancia con los demás, y por supuesto también conocer a través de estos medios de comunicación. A todos ustedes les agradezco por ese espacio que nos brindan, por permitir que Canal 8 y que este programa Así Somos, pues llegue hasta cada hogar de Antioquia. También agradecidos con la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión, por permitir que ese programa llegue hasta cada rincón de Antioquia. Y recuerden que solamente no es a través de la plataforma del canal, sino que también hay una vía virtual, a través de Facebook como la Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8, y también si de pronto nos quieren invitar a un programa, o quieren que hagamos una nota con ustedes, se contactan con nosotros a través del 319-230-5598. Recuerden quien los acompañó en esta oportunidad de Así Somos, Fabián Orozco. Hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!